¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la figura de Black Widow perteneciente a la subcolección de Infinity Saga de la Marvel Legends Series, la cual fue lanzada al mercado en el mes de diciembre del año de 2023. En lo que se refiere a su empaque es muy similar al de la figura de Quicksilver de esta misma subcolección que reseñamos previamente, pero con algunas diferencias, como el logotipo de la película a la cual pertenece esta versión en particular de la conocida Vengadora, el cual se encuentra al frente en la esquina superior derecha, el nombre específico de la figura que está al frente en la parte inferior al pie del logotipo de la subcolección de Infinity Saga, motivos que se repiten también en la etapa superior, y el póster promocional de la película Captain America The Winter Soldier que se encuentra en la parte de atrás, acompañado a un costado de su nombre una vez más, así como de una breve descripción en cinco idiomas diferentes. Por lo demás son en esencia iguales. Bueno pues sin más que agregar entonces vamos a extraerla para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien ya tenemos aquí a la figura fuera de su empaque. Dentro de la sección de comentarios generales y como lo indica este último, esta versión en específico de la por demás famosa ex espía rusa convertida en superheroína, está inspirada en el aspecto que mostró en el exitoso film Captain America The Winter Soldier, el cual fue escrito por Christopher Marcus y Stephen McFeely y dirigido por Anthony y Joe Russo, y se estrenó a nivel mundial en el mes de abril del año de 2014. En cuanto a sus antecedentes en la escala de las 6 pulgadas dentro de la colección Marvel Legends con este atuendo en específico, cuenta con tan solo uno, y se trata de la hasta hoy altamente cotizada figura que se fabricó ya por Hasbro e incluyó en la segunda wave de la Build a Figure Series de Mandroid a finales del año de 2013, que posteriormente fue relanzada con algunos cambios menores en el acabado y menos accesorios dentro de la serie de Hulkbuster 2.0 a mediados del año de 2016. Para esta ocasión y como podemos apreciar, Hasbro reutilizó el cabello, el cráneo, el torso inferior y las piernas de su inmediata antecesora, agregando un torso superior con articulación esférica doble en el cuello y unos brazos con articulaciones de doble eje en los codos sin pines visibles nuevos, así como unas manos que sí cuentan con articulación en las muñecas. Además el plástico que se empleó esta vez fue mayormente de color negro semimate en vez de grafito, con el escote, el cuello y el cráneo moldeados en un color de piel menos apiñonado y el cabello fabricado en un color rojo más claro también. En la decoración también hubo ajustes, ya que en esta ocasión únicamente los bordes interiores de sus brazaletes, la hebilla de su cinturón utilitario y el broche de la cremallera de su escote fueron pintados en color plateado, lo mismo que el broche en forma de reloj de arena que está al centro de su abdomen, donde también se utilizó color rojo oscuro. Además se empleó color piel para cubrir la región expuesta de los dedos de ambas manos y color plomo para dibujar el emblema circular de S.H.I.E.L.D. únicamente sobre de su hombro derecho, tal y como sucede con su contraparte cinematográfica en el film de referencia. Y en cuanto a su cabeza, su cabello cuenta con un gouache de color rojo oscuro, mientras que el rostro fue decorado mediante técnica de impresión digital, utilizando principalmente colores verde en dos tonos diferentes, rojo, café, blanco y negro. En cuanto a su articulación, puede girar por completo la cabeza, inclinarla solamente un poquitito hacia adelante y prácticamente nada hacia atrás debido a la cabellera, con un poco nada más de juego lateral. Levantar los brazos lateralmente un poquito por arriba de la horizontal, ceñirlos muy bien al torso y girarlos por completo a la altura del hombro, girarlos totalmente a la altura del bíceps, flexionarlos perfectamente bien a la altura del codo y las manos las puede girar totalmente y flexionar muy bien hacia abajo y hacia arriba. Puede girar por completo la mitad superior del torso, inclinarla muy bien hacia la derecha y hacia la izquierda, prácticamente nada hacia adelante y solo un poquitito hacia atrás. Puede hacer un split bastante limitado, levantar las piernas hacia adelante, casi hasta lograr la perfecta horizontal y solo un poco hacia atrás, girarlas por completo a la altura del muslo, flexionarlas, eso sí, perfectamente bien a la altura de la rodilla y con el pie puede hacer una perfecta punta, un muy buen talón y moverlo también muy bien lateralmente. Y como accesorios, la señorita Romanov viene acompañada de este par de puños alternos, moldeados y decorados de manera similar a las manos que trae puestas de fábrica, de este par de efectos de disparo que ya hemos visto en el pasado, moldeados en plástico translúcido de color azul y de este par de armas cortas futuristas moldeadas en plástico de color negro. Los dos primeros pueden usarse en conjunto y las últimas las puede sostener con las manos entrecerradas que trae puestas de fábrica, aunque por desgracia no puede colocar los dedos índice en los gatillos. Y por último y no menos importante, trae esta cabeza alterna con cabello corto que también es la misma que acompañó a su antecesora de la serie de mandroid, solo que ahora moldeada y decorada como la que esta nueva versión trae puesta de fábrica. Y para quienes gustan de las medidas, la nueva Black Widow del MCU alcanza los 15 y medio centímetros de altura. Y para ponerla bien en contexto, aquí la tenemos junto a su antecesora de la serie de mandroid, quien puede usar su cabeza alterna sin mayor problema, junto a su homónima del multipack de Avengers Age of Ultron, quien también puede usar su cabeza alterna sin ningún inconveniente, y junto a la Black Widow de la serie de Call Obsidian, que de la misma manera puede usar su cabeza alterna sin problemas, junto a la Black Widow de la serie de Crimson Dynamo, junto a la Black Widow con traje blanco en edición de lujo, junto a María Hill del multipack de Agents of Shield, junto al Nick Fury de ese mismo multipack, junto al Captain America en traje Strike, también de la serie de mandroid, junto al Winter Soldier versión flashback, y finalmente junto al Falcon del Tupac de Avengers Infinity War. Como comentario final, Hasbro nos da una tercera oportunidad de adquirir esta codiciada versión de la vida negra, ahora sí con una decoración más cercana, como se le vio en el film de referencia, con articulación en las muñecas, y sobre todo con un parecido casi inmejorable con la bella Scarlett Johansson, quien la interpretó en la pantalla grande. Desafortunadamente, como acostumbra, también hizo el esfuerzo a medias y decidió reutilizar las mismas piernas que trajo su antecesora, que además de que traen pistolas moldeadas en los muslos, lo cual no tiene sentido cuando está empuñando las que trae como accesorio, poseen unos tobillos muy delgados y unos pies muy pequeños, que además traen tacones de cuña, lo que en conjunto hace virtualmente imposible posarla de manera dinámica sin que se caiga. Eso sin mencionar que, al menos en el ejemplar que me tocó a mí, las articulaciones de las ingles se sienten muy rígidas, y aún aplicando calor no trabajan tan bien como debieran. Así que, si bien sigue siendo la mejor figura de esta versión del personaje, me temo que sólo podría recomendársela a los coleccionistas completistas, y claro está, a quienes no cuenten ya sea con su antecesora de la serie de Mandroid o de la serie de Hulkbuster 2.0, pero eso sí, sin pagar sobreprecio por ella bajo ninguna circunstancia. Si esta reseña fue de su agrado, no olviden calificarla con un pulgar arriba, y por qué no suscribirse a nuestro canal activando la campana de notificaciones, así como seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y nuestras cuentas de Instagram, TikTok y Twitter. Las ligas de acceso directo están disponibles en la descripción del video para su mayor comodidad. Que estén muy bien y hasta ahora. El cual fue escrito por Kistrofer... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.